Cuando se esconda la luna Yo te amaré con locura Yo quiero soñar que tu eres mía Cuando se esconda la luna Si se tiende el sueño de mi vida Yo te amaré con locura Cuando se esconda la luna Que no la siente en mi cuerpo La obra lleva la pena Que llevo dentro Que llevo dentro Que llevo dentro Quisiera cruzar contigo Los mares De mis fantasías Ya rascando los barrobotes Y te aprisiona Mi alegría Y me muero en el silencio Si tu no me miras 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 Quiero soñar que tu eres mía Cuando se esconda la luna Cuando se esconda la luna Si se cumple el sueño de mi vida Yo te amaré con locura Yo te amaré con locura Yo quiero soñar que tu eres mía Cuando se esconda la luna Cuando se esconda la luna Si se cumple el sueño de mi vida Yo te amaré con locura Yo te amaré con locura Yo te amaré con locura Siéntate a mi lado viento Y no pares mi sentido Siéntate a mi lado viento Y no pare en mi sentido, que tengo mis pensamientos Pagando en tu corazón frío Cuando salga el sol mire contigo Entre nubes de colores, mirando al infinito Y mirando al infinito Cuando salga el sol mire contigo Entre nubes de colores, mirando al infinito Y mirando al infinito Quiero soñar que tú eres mía Cuando se esconde la luna, cuando se esconde la luna Se cumple el sueño de mi vida Yo te amaré con locura, yo te amaré con locura Quiero soñar que tú eres mía Cuando se esconde la luna Cuando se esconde la luna, si se cumple el sueño de mi vida Yo te amaré con locura, yo te amaré con locura Yo te amaré con locura, yo te amaré con locura Cuando se esconde la luna, si se cumple el sueño de mi vida Yo te amaré con locura, yo te amaré con locura Cuando se esconde la luna, cuando se esconde la luna, cuando se esconde la luna, si se cumple el sueño de mi vida Yo te amaré con locura, yo te amaré con locura, yo te amaré con locura Yo te amaré con locura, yo te amaré con locura, yo te amaré con locura